Con amor y cariño, para mis lindos cajamarquinos, te canta de mi arriba plaza, tu china linda. Que bonitos ojos tienes mi lindo cajamarquino, a sus lados como el cielo y labios de oro fino, y labios de oro fino. Eres mi lindo lucero, que alumbras en las mañanas, con este culo radiante, mis pasos tu lo acompañas, mis pasos tu lo acompañas. Por esos ojos, mi lindo cajamarquinos, para ti, con amor, para que nunca me olvides. Quiero vivir a tu lado, eso anhelo en mis sueños. Acabar con estas penas, eso es lo que más anhelo, eso es lo que más anhelo. Serás mi fiel compañero, serás mi vida y consuelo, como quisiera entregarte mi corazón tan sincero. Serás mi fiel compañero, serás mi vida y consuelo, como quisiera entregarte mi corazón tan sincero. Serás mi fiel compañero, serás mi fiel compañero, serás mi vida y consuelo, como quisiera entregarte mi corazón tan sincero. Y esta es tu inspiración, Ferio Vázquez, nos vamos por Cochán, Perú. Ferio Vázquez, nos vamos por Cochán, Perú.